Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas desdichadas de tu vida gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve rosa marchitada por la nube que no llueve fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza que no puede vislumbrar su tarde mansa fuimos el viajero que no llora, que no reza, que no implora que se echó a morir vete, no comprendes que te estás matando no comprendes que te estoy salvando vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más no ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor librado de mi amor final vete, no comprendes no comprendes que te estás matando no comprendes que te estoy amando no me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores ni me quieras más fuimos abrazados a la angustia de un presagio en la noche de un camino sin salida pálidos despojos de un naufragio sacudidos por las olas del amor y de la vida fuimos empujados por un viento desolado sombra de una sombra que tornaba del pasado fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza que no puede vislumbrar su tarde mansa fuimos el viajero que no llora, que no reza, que no implora que es hecho a morir vete, no comprendes que te estás matando no comprendes que te estoy salvando vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más no ves es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor librado de mi amor final vete no comprendes que te estás matando no comprendes que te estoy llamando no me sigas no me sigas ni me llames ni me beses ni me llores ni me llores ni me quieras más no me llorarnos ni me llores no me llores ni me llores ni me llores desp könnte no me llores para ver ¡el duele tomo!! Gracias por ver el video.